Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley y hoy estamos en el episodio número 25 de Stardew Valley Spanded Ya sabéis, esta serie ya le queda muy poquito, he estado farmeando fuera de cámaras para hacer cosillas y que ya fuese a terminar la serie Hoy pensaba poner el último episodio, pero no va a ser así, vamos a tener un episodio más Y al estar yo farmeando y haciendo cosillas, me han salido nuevas cinemáticas, me han salido nuevas cositas que estaría interesante verlas con vosotros Entonces, cuando terminemos la serie, no va a ser un final de serie, sino va a ser un final de temporada Y si vemos que todavía habría muchas cosas por hacer, porque a lo mejor yo jugaré de vez en cuando y todo eso Pues entonces hacemos una segunda temporada metiéndole más mods o cualquier cosita, ¿vale? Pero yo creo que 26 episodios que va a tener la serie, contando este 25 y el 26, yo creo que es una muy buena serie Si no hay una segunda temporada no pasa nada y ahora esta primera temporada ya la veréis donde la vamos a terminar Yo creo que va a tener un buen cierre y bueno, vosotros por los comentarios si me queréis ir poniendo lo que opináis Si queréis que siga o no siga, pues también está en vuestra mano, ¿vale? Me podéis decir lo que puedo ir haciendo porque de verdad que yo no sé qué más puedo ir haciendo Aunque ahora hay nuevas cositas que os las voy a enseñar, aunque no sean muy principales, pero están muy chulas, ¿vale? Entonces yo lo grabé y ahora lo vais a ver vosotros Un segundo, os voy a poner que podáis ver la pantalla Ahí está, veis vosotros la pantalla esa Y vamos a ver lo que yo estuve viendo mientras que farmeaba, ¿vale? Bueno, esto es que yo fui al gremio de los aventureros, no sé para qué, para darle un regalo a Marlon si no recuerdo mal Y lo que pasó fue esto, ¿vale? No sé qué tal se estará escuchando, a ver, creo que se escuche bien Vale Vosotros lo escucháis bien, ¿no? Espero que lo entiendas Bueno, lo ponemos otra vez Temo que la respuesta sigue siendo No, Gunter, esto es entre Marlon y Gunter, ¿vale? Entré en la taberna No puedo hacerme responsable si algo pasa ahí abajo Espero que lo entiendas ¿Vale? Respetaré tu decisión, gracias por tu tiempo Eso os pongo en contexto Gunter quiere entrar en la cueva, ¿vale? Hola, señor Leyen Ahora nos lo va a explicar a nosotros Ah, estoy buscando contratar a un aventurero para que me acompañe a las minas Para continuar con mi investigación Necesito un enfoque práctico Yo mismo iría, pero esas cavernas son un lugar de horda de monstruos Tal vez Leyen te complacería con tu solicitud Vamos a ver Bueno, señor Leyen Me puedes acompañar Seguro, pero debes hacer exactamente lo que te digo No, es demasiado arriesgado Le digo que sí Gracias, prometo ser cuidadoso Leyen es un aventurero experimentado y cumplirá bien protegiéndote, Gunter Sin embargo, necesito que aprendas un par de posturas de combate Como mínimo por tu propia seguridad Ok, por supuesto Gunter que tenía ganas de ir, ¿vale? A las minas Marlon va a chequear algunas cosas conmigo Reúnete conmigo frente al edificio del gremio de aventureros mañana antes de que abra el museo Y aquí termina la cinemática, ¿no? Sí Vale Esa es la primera, ¿ok? Uh, qué gallo Ok Esa es la primera La cual, pues eso Estamos ahí Y ahora Venimos al día siguiente Nada más despertarme Me tiré para acá Para ver lo de Lo de Gunter, ¿ok? Aquí ya está Gunter Ah, ahí, ahí estás Llegué temprano Pero prepara Para prepararme Para nuestra expedición ¿Estás nervioso? Te preocupes No te preocupes Te protegeré Digo, ¿estás nervioso? Bueno, sí Estoy nervioso Esta es la primera vez que exploro las minas Me siento honrado De que un aventurero Venerado Como tú Me acompañe Seguiré tus pasos Señor Llegué Venga, vamos Eh, la mina es un poco Cinemática Todo, ¿vale? No, no es que nosotros vayamos Detrás de Eh, con Gunter detrás Eh, jugando, ¿vale? A las minas normales Sino que Gunter Pues es una pequeña cinemática Vaya Es un poco Me, ¿vale? La cinemática Tampoco es que sea una pasada Ahora ve este nivel Dice que no hay monstruos Que no es Bueno, él quiere encontrar artefactos Y eso Este equipo fue abandonado Cuando los mineros Golpearon un nido de espíritus sombríos Hace décadas Poco después El gremio de aventureros Se estableció acá Es lo que quiere ver Algo que no haya ido nadie Este piso No me ayudará En mi investigación Necesitamos encontrar Una caverna Que no haya sido Eh, perturbada Por la actividad humana Vale Pues Vamos a las escaleras Y seguimos bajando Mira, ahí hay un poquito de carbón La verdad Podría haber llevado Mmm A ver Vamos a ver lo que nos cuenta Bueno, yo me hago el sorprendido Y yo sé lo que pasa Claro Yo lo estuve viendo Aquí ya si hay artefactos Eh No hay monstruos tampoco Señor Legend ¿Qué pasa? Hay un pequeño espacio Entre las paredes De la caverna Eh Quizá conduce Hacia un lugar Vamos a ver ¿Qué debería decir? Mantente cerca mío Deja que entre primero Le dije que se mantiene Se quedara cerca mío Estaré justo detrás de ti Ahora creo que sale una pequeña baba ¿No? Supongo Si no lo he soñado yo Está oscuro Déjame encender mi linterna Sí Mucho mejor Un telahora Ah Un tesoro de artefactos Sin intervención humana Ahí viene la baba Y listo Ya está muerta la baba Gracias por protegerme Lo prefiero Lo prefiero Pertificados A las babas Se refiere Este es el hallazgo Con el que Nos topamos Empezaré a excavar Ahora Cuanto Antes de termine Antes podemos Dejar Esto Vale No sé Eso está un poco así Como regular Y creo que ya está ¿No? Se pone a excavar Sí Estos artefactos enanos Ayudarán enormemente A mi investigación Recibirás un pago rápido Por correo Se incluye una bonificación Por tus valientes Acciones Ya está Lo que nos dan Son 20.000 de oro ¿Vale? Es lo único Que nos da Vamos a poner el siguiente Clip Que va a ser Este ¿Vale? Os pongo en contexto Aquí estaba En el bosque En el bosque Farmeando A ver si lo digo Farmeando madera Y de repente Me encontré Como un teleport Entré en ese teleport Ahora veremos la zona Ahora después Y me metí Aquí ¿Vale? La cual se escuchaba Un junimos No sé si vosotros Lo escucháis Sí, sí Se escucha Siento una presencia Mágica En lo profundo Del bosque Esto lo podemos Pasar un poquito Más rápido Y ahora me decían Que tenía que Seguir las setas ¿Vale? Pues yo Me empecé a farmear Al principio No sabía que había Que seguir las setas Hay una inscripción Borrosa de junimos Sigue las setas ¿Vale? Llegué aquí Sin querer Estaba yo aquí Al principio Pues llegué aquí Sin querer Me encontré esto Y dice Hay una inscripción Borrosa de junimos Sigue las setas Es un poco laberinto Digo ¿Qué setas? ¿Qué dice? No sabía a lo que se refería Claro Es la primera vez Que veo esto Se refiere a estas setas De aquí ¿Vale? Y cada vez que hay setas De esas Pues puede ir entrando Por los caminos Es un laberinto Un poco raro Es para que vayas Encontrando Todas las zonas Estas Las cuales Por ejemplo Encuentra una joyería Élfica Son cositas Así un poco Me ¿Vale? ¿Vale? La joyería élfica ¿Qué más encontramos? Yo seguí por ahí buscando Encontramos estas pequeñas ruinas Me tomaba café Porque era bastante tarde Una lápida Con una seta Ahí Otra seta Una espada Que creía que podía coger No podía coger Esta espada Tiene grabado élfico En ella Lo intenté por segunda vez A ver si me dejaba cogerla Y no me dejaba cogerla Me perdí aquí La verdad Esto era un laberinto increíble Macetas Lo dicho Iba con café Porque me iba a desmayar aquí Y quería descubrirlo todo Porque no sé Si podía volver a entrar Mira Esto es lo único interesante Que encontré Que era Este meteorito Y yo quería llegar A este lugar Porque no sé Me parecía el lugar Más interesante Con todas las casas Unimos Esa Yo quería llegar ahí Con el laguito ese Mágico y todo Pero Como que no se pudo llegar Después me saltó A ver Vale Nos desmayamos Tu progreso Eso se ha guardado Y mirad lo que me saltó Antes de despertarme Esto Una imagen Del viñedo este Que estaba aquí abandonado Y sonaba un junimo Otra vez Entonces dije Vale Ahí es donde tengo que ir ahora Siente algo Al oeste Del bosquetizón Pues yo Sin más dilación Nos pusimos En marcha Hacia el bosquetizón Era también un poco raro Porque nos despertamos Y no había No me desperté en la cama Me desperté ahí en medio Y ahora pues Volvemos otra vez Al mismo sitio Pero ahora Con una cinemática Vale Ahora con una cinemática De un nuevo junimo El junimo este rosa Y nos da esto Esto que después No podemos hacer nada Con él Ha recibido Pergamino antiguo De junimo Creo que no lo podemos leer Y hay que llevárselo Al mago Pero ahora lo vamos a ver Bien Vale Ahora nos lleva Al sitio Ya por cinemática Nos llevan al sitio A donde yo quería Estar entrando Y perdí toda la noche Ahí buscando Pero era porque Aquí no se puede entrar Aquí solo se puede entrar Con la cinemática esta Ahora hay un pequeño teleport El cual Creo que sí que te deja Entrar No me acuerdo Pero vaya No puedes hacer nada Aquí está el pequeño teleport Este Vale El que digo yo Que está en el bosquetizón Aquí está La cabaña esa Del ratón Que te vende los sombreros Pues aquí Está abajo del todo Vaya Y estaba ahí Yo estaba farmeando Toda la madera de aquí Y ya por probar A ver a donde me metía Me metía otra vez aquí Pero lo que no sé El teleport ese De las casas junimo La verdad es que no sé Dónde nos llevo Después que hice Vale Fui al viñedo directamente Al viñedo aurora Y entramos Aquí sale Otra pequeña cinemática Y esto Parece ser Que había que hacer algo Con Con esto ¿Vale? Los símbolos Vagantemente Se parecen al lenguaje Junimo Pero no puedo entender Lo que dicen Así que Nada Ahora ya Pues me tenía que poner Otra vez a descubrir Ahora dice La escritura de junimo No es legible Tal vez El mago pueda leerla Entonces pues Mano a la obra Yo me puse A buscar Al mago Y Nada más Encontraba al mago Pues mira Nada más salía Al bosque Pues salió el mago ¿Vale? Leyen Te rodeo una magia Intensa ¿Qué has hecho? Una pregunta Actividad junimo En el viñedo abandonado Qué interesante ¿Y qué? Hay del objeto Que ¿Qué viste? Siento algo En mi bolsillo ¿Qué hace esto aquí? El mago Súper sorprendido Ese milagroso Rollo dorado Está encantado Con la magia Del bosque Por favor Sígueme A mi morada Esto requerirá Un análisis Arcano Complejo Y pues No fuimos a la torre ¿Vale? Pásame el rollo Retrocede Parece ser que no lo puede conseguir Otra vez de nuevo No puedo descifrar el pergamino Está tan borroso Que casi Ilegible Y mi habilidad de traducción Está oxidada Entonces vamos a requerir Ayuda ¿No? Llamaré a una buena amiga Para que me ayude Ella Sobresale En lenguas antiguas Llegará en cualquier momento ¿Vale? Están esperando Ah ¿A quién A quién contacté? A la bruja de Bueno Ahí está ¿Vale? Esta es la bruja Camila La cual vimos En el trailer Que tenía un edificio En el desierto Pero nosotros No tenemos Ese edificio No sé Si se conseguirá Si se conseguirá Más adelante ¿Vale? Entonces Aquí ya está Camila Vaya, vaya Hola querido Se empieza a hacer esta puerta Pediste mi ayuda A Rassi Le llama Rassi No Rassmodio Este rollo ¿Qué puedes hacer? Se pone a leerlo El espíritu que escribió esto Apenas entiende su propio lenguaje Es como leer la escritura de un niño Creo que debe ser joven Un junimo Han tomado la residencia En el sótano del edificio abandonado Al oeste del bosquetizón Sí Él pide 200 carambolas 200 Parece que estás a punto De hacer un nuevo amigo Leyen Lo que quiere es que hagamos 200 carambolas ¿Sabes Leyen? Me vendría bien alguien Con tus No para de tratar Tus habilidades Camila Ya es suficiente No eres divertido Rassi Para eso Me necesitabas En efecto Gracias Adiós Adiós Ella tiene asuntos importantes Que manejar en Villacastillo Perdona sus modales Tu conexión con los junimos Es fascinante Supera incluso la mía Me pregunté Si esto está relacionado Con tus actos Del centro cívico Seguro 100% Manténme actualizado ¿Vale? Estoy bastante fascinado Por este giro De los acontecimientos Y creo que aquí Ya se acaba ¿No? Aquí ya finaliza Esto es Lo que Estuve Viendo Mientras que Estaba jugando Fuera de cámaras Y Buena pibe ¿Qué tal? Pues muy bien La verdad He estado jugando Fuera de cámara Ostras Que fuerte Te moló el juego He estado jugando Fuera de cámara Y he estado enseñando Lo que me ha estado pasando Esos días Que he estado jugando Fuera Vaya He jugado 6 días Porque Dejamos el episodio El día 28 El episodio pasado Lo dejé en el día 28 De otoño Y estoy en el día 5 De invierno O sea He jugado como 6 días Nada más Y todo eso me ha pasado Entonces ¿Qué hice yo? Pues puse A Puse La La carambola A plantar Y ya está Y a ver Estamos esperando A que crezca Mientras tanto Podemos ir haciendo Otras cosillas No sé si van a salir Nuevas cositas Pero ya quería Grabar este episodio Para ver si nos daba Tiempo en hacer Lo de Lo de Las carambolas Que no lo creo Pero por si acaso Lo hacemos Que no Ella Te aprecia Ya sabes Mierda No he leído Lo que me ha querido decir Y estamos en el viernes Viernes día 5 De invierno Ok Estamos a punto Bueno Ahora os enseñaré Como Ah bueno También estuve haciendo Cositas En la granja Lo he estado modificando Y ahora me dice Estoy creando Una vara encantada Con un poder Asombroso Sin embargo Me falta algo Un lingote de iridio Estoy dispuesto A pagar 5 veces El precio Del mercado Por él Tráemelo Lo antes posible Ostras Voy Un lingote de iridio Nada más A ver Y que me vas a dar Toma Ah Mi preciado iridio Has hecho un buen trabajo Legend Tienes mi gratitud Ahora vete Ostras Vale Pues ya está Nos vamos Si nos echan Nos vamos Bueno Vamos a guardar Todas las cositas Y os voy a hacer un mini tour Por las cositas Que yo he estado poniendo Por ahí nuevas Que no han sido muchas No ha habido muchos cambios Tampoco es que he jugado 6 días de juego No es que haya jugado Una barbaridad He estado farmeando Más que nada Cositas para Ahora poder tener Ya Muchas cosillas Por ahí Vale Estos son comida Y cosas de estas Que no sé Donde se van a guardar No se va a guardar En ningún lado No Parece ser que no Por favor Guardaros Vale Los huesos Esto Tiene que llevárselo A Gunther Los vamos a tirar La tela La voy a guardar La iba a tirar Pero vamos a guardarla Porque No me fío Para ya que me haga falta La voy a dejar Por aquí mismo Estos huesos La verdad Que los podría ir tirando La verdad No creo que me vaya A hacer falta Para nada Y bueno Os voy a enseñar Un poquito Lo que viene siendo La granjita Como está Como ha quedado Después de haber Yo estado jugando Un ratillo Vale Ahora si se escucha mejor Vale Dejamos esta cabaña Construyéndose Ostras Tenía el ratón fuera Vale Tenía esta cabaña Construyéndose Y ya la he construido Y mira Lo he puesto así Vale Aquí me faltan Los telares Aquí me faltan Más aceiteras Aquí están Las queseras Y las mayoneseras Queseras Tenemos que farmear Más Para ponerlas Todas bien Todo esto Son Quesos de iridio De oro Vaya Para yo poder comer Y Y después Aquí en los animales Está todo igual No he tocado nada Solo que he ido quitando Esto de aquí adentro Y ahora ya solo Hay que entrar Y recoger E irnos Vale Ahora mismo Yo creo que es mucho más cómodo He puesto un poquito más de suelo He decorado un poco más Pero vaya Tampoco no es una cosa Que Que me haya currado mucho Bueno Eso hay que ponerle Un 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 Recolector automático A esa A ese animal ¿No? Vale Tenemos aquí Recolector automático Vamos a ponérselo Hay que comprar Las cabras Esto ya está terminado Pero Eso Hay que comprar Las cabritas Ponemos eso así Ahora aquí Vamos a coger La leche De Esta La importante Vaya Las demás Las podemos vender Sin Sin piedad Y a las únicas Que estoy acariciando Van a ser Otras Hay otra Otra cabra aquí Cambiar de hogar Pensaba que solo Tenía una Una cabra Tengo dos Vale Ya está La toma por sapi Ya está Vale Ahora Se supone que hay Dos cabritas por ahí Lo de los cerdos No tengo por qué Entrar Y esto Pues entramos Y lo compro Y cogemos todo Estas cosas Si que las vendo yo Sin Sin mirarlas Pum 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 Esto si que podría poner Mayoneseras Que para eso Las tengo hechas Pero bueno Ya lo haré cuando eso Este cofre Lo tengo que meter aquí dentro No sé cuándo Ni Ni cómo Pero lo Lo tengo que meter Vale Y aquí pues Mi fabricación de quesos Que también Una vez que consigan Los autocaricias No tengo por qué Estar entrando todos los días Entonces Puedo dejar que se vayan acumulando ahí Y cuando necesite quesos Voy aquí Y los hago en un momentito También Arreglé lo que viene siendo Los cultivos Vale Mirad como lo he dejado Yo creo que están bastante bien Tengo que terminar el camino de piedra Eso si que es verdad Pero Ya están listos Es lo máximo Que se puede aprovechar Este espacio Que yo dejé Exactamente Esto Y ha quedado bastante cuadrado A excepto esto Vale Ha quedado un poco raro Porque ahora tengo Una expresión Aquí Aquí en el lado Que no lo puedo aprovechar Al máximo Pero Mira He hecho el apaño Yo creo que está bastante bien Ha quedado bonito Y nada Ahora ya Pues Seguiremos construyendo Cositas Que más Que más He cambiado algo más Aquí sigue todo igual Todo igual Y también Pues plantamos Lo que viene siendo Todas Todas las carambolas ¿Dónde las planté? Pues O sea Tengo más Más queso por ahí Más leche Bueno Las planté Unas pocas aquí Unas pocas aquí Que le quedan Once días Todavía por salir Y otras pocas Bueno En las que me faltaban Las planté Me fui a la isla Jengibre Y aproveché Todos los aspersores Que quité de aquí De estos De calidad Lo aproveché Y me los llevé Para allá ¿Vale? Para poder Para poder Seguir Construyendo Y eso Para tenerlas Todas al mismo tiempo Planté 200 Compré 200 Directamente Ya tenía casi Un millón Pero eso Tuve que comprar Esas cosillas Y entonces pues Me quedé sin millón Pero ahora mismo Pues eso Estamos así ¿Vale? Ahora Sin más dilación Voy a Coger Es que no hay muchas cosas Por hacer La verdad Tenemos esto Buscar una langosta Viñedo aurora Vale Tenemos lo de Lo de las carambolas Eso sí que lo tenemos Es verdad Pero Poca cosa más Voy a poner los quesos Ahí a hacer Y vamos a ir A robin A ver si nos pueden Terminar de construir Cositas El suelo Tengo que ponerlo Pero necesito Farmear Una barbaridad De piedra Porque el suelo Porque el suelo Que he elegido La verdad Que es complicado De conseguir Porque necesitas Tanto piedra Como Como arcilla ¿Qué podría hacer? Cambiarlo ¿Vale? Podría poner madera Ya sin ser un suelo Un poco más Fácil de conseguir Pero No sé Construir Hacer reforma En la casa Hacer reforma En la casa Ah bueno Vale Mejorar la comunidad Que necesita 950 de madera Podemos hacer esto Y Y tenerlo hecho ya Pero eso es Solo construirle La casa A A ver si lo digo A Pam ¿Vale? Eh Podríamos construir El bicho este Para ya tenerlo Porque si no Vamos a terminar la serie Y no lo vamos a tener Entonces Voy a volver Me voy a coger Los 10 de cuarzo Que creo que tendré 10 de cuarzo Hecho Y voy a coger Un lingote Y lo hacemos ¿Vale? Porque Hombre Quiero terminar la serie Pero también quiero que Estén casi todos los edificios Hechos ¿Sabes? No me quiero ir Teniendo que construir Un montón de edificios Todavía Entonces Voy a coger Los 10 de cuarzo Y ya lo que queda aquí Es repetir Y seguir Farmeando Y poco más Y bueno Si te mola la historia Si después quieres ver Lo de la Lo de la Y la jengibre Y todo eso También se puede ver Lo que pasa Que nosotros Pues no lo vamos a hacer Aquí en directo Pero vaya Que contenido Todavía tiene el juego Lo que pasa Que es contenido Ya del vanilla No es contenido Así Eh Especial Del expande Que eso era A lo que se trataba La serie ¿Vale? La serie se trataba De hacer una serie De expande O sea Ver todo el contenido Que tiene el expande Solamente el expande No hay ningún mod Que añada más contenido Casi me hago Entonces pues eso Hemos visto ya Casi todo el contenido Que tiene el expande Una vez que lo terminemos Pues se acaba la serie ¿Vale? Que era mi idea Desde el principio Vale Vamos a ver Si podemos construir esto Por favor Caballito Ponte por allí Construir edificios Vamos a construir Esto Nos hace falta 500 de madera Es que hay De piedra Hace falta Farmear mucha piedra Esto lo podría meter Aquí en lo de los animales No me cabe Pero vaya Podría haber estado Aquí perfectamente Porque son animales ¿No? Después de todo Bueno Son monstruos No lo sé Lo que son Vale Aquí quería llenarlo De pizze y factorías Pero claro Un huequito Tenemos que dejar Para esto ¿Sabes? Entonces Uf Todo esto Es que este bicho Es muy grande Es muy grande El bicho este Ahí no lo puedo poner Porque si no No voy a poder Salir de ahí Y ahí tampoco Va a tener que ser Aquí Aquí Poner pizze y factorías Ahí arriba Yo creo que sí Que va a ser Lo mejor Pues nada Lo dejamos por ahí De acuerdo Empezaré a trabajar En tu criadero de babas Mañana a primera hora Vale Y ya después Pues nos hemos quedado Otra vez sin piedra Otra vez tengo Tres de piedra Y esto es lo que he estado haciendo Estos días Cuando no tenía Ni cinemáticas Ni nada Ha sido Ir a la mina Que una vez Llegué al nivel 100 Sin querer La verdad Me empezaron a tocar Un montón de agujeros Y mira que me puse A farmear Todas las piedras Todas las piedras Me las puse a farmear Pero eso Llegué al final Nivel 100 Esta cosa Que no se pueda quitar Me parece Tan horrible De que no se pueda quitar Eso Tan horrible Vale Y ahora Pues esto Nos cogemos Y nos vamos Otra vez dejar Que vaya a medir Y esto es lo que he estado haciendo Chavales No he estado haciendo Mucho más Entonces Quería grabar Quería hacer El directo este Hacer una hora Hora y media Que vemos que sale Algo nuevo Guay Que vemos que ya no sale Nada nuevo Pues nada Me farmeo yo Hasta el final De esta temporada Que es cuando viene El abuelo Y ya hacemos El último directo Y hacemos El final ¿Vale? Así que Voy a jugar Eso Una horita Un poquito más Y Yo iré farmeando Y lo dicho Haremos como en este directo Que os pondré Los clips Que hayan salido Cualquier cosa interesante Y yo creo Que con eso Podemos dejar Terminar la primera temporada De lo que viene siendo Stardew Valley Expande ¿Vale? ¿Que no da para otra temporada? No pasa nada Vendrá otra serie más Con Expande Con un montón De mods más Un montón más Será otro Expande Diferente Porque hay dos tipos De Expande Está este que yo tengo Que es el del abuelo El de la Cabaña del abuelo Y después Está el Expande Inversivo Creo O no sé Algo de eso se llama Entonces Pues eso Es muchísimo Más grande Y después Le podemos meter Un montón de mods Ya vosotros Me lo ponéis Por los comentarios Pero ya os digo Que ahora mismo Van a venir También Bueno Es que no sé Cuando estaréis viendo Este vídeo Entonces Cuando a lo mejor Estéis viendo este vídeo Ya han salido Las nuevas series Que tengo pensada Para este mes Pero vaya Ya lo iremos viendo ¿Vale? Vale Le damos esto Yo creo que para No sé Según Lo que El tiempo que le he hecho jugando Yo creo que para Para martes O miércoles Yo creo que Podría llegar A ser el último El último episodio Todo esto Lo estoy diciendo En directo En lo cual Si lo estás viendo Desde YouTube Resubido Pues no tendrá Ningún sentido La fecha Que diga O los días Que estoy diciendo Nada ¿Vale? Porque en YouTube Pues va a otro ritmo No sé Qué episodios Se ha publicado Cuando yo estoy Haciendo esto En directo Creo que se ha publicado El episodio 19 Y aquí estamos En el 25 ¿Vale? Para que veáis La diferencia También es que Hay más juegos Hay más series Activas por ahí Entonces No podría subir Tampoco No quiero atosigar Todo de Un montón de vídeos Una semana Y después La semana siguiente No tener ningún vídeo Para poder subir ¿No? Entonces prefiero Hacerlo así Un vídeo por día Aunque Tenga muchas series Que vayan avanzando Y Y tengan muchos vídeos Acumulados Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Se irán subiendo Tranquilamente Y si Bueno Si lo estás viendo Ya hace muchísimo tiempo Este episodio Pues decirlo Que si te dejas un like Y una suscripción Pues ayuda muchísimo Y nada Que Tendrás Una lista de reproducción En YouTube En la cual Pues está Todo el contenido Pero si ha llegado ya Este Que es el penúltimo episodio Pues yo creo que ya habrás visto Toda la serie No creo que hayas encontrado Este episodio Sin querer ¿No? Y Imaginaros que alguien Empieza a ver la serie En este episodio Sería gracioso La verdad Pero lo suyo Es que Que la veáis entera Porque ha cambiado Mucho la serie Cambió mucho la serie Cuando empezamos Con Con unos poquillos mods A después cambiar Todo visualmente A cambiar Un montón de mecánicas Bueno Cosas visuales Dentro del juego Pero vaya Que no No afectaba La jugabilidad Y la verdad Es que está Bastante gracioso Ver como Evolucionaba Y como ha evolucionado La granja A como empezó A como está ahora Que ya está Mucho más bonita Es verdad Que queda un montón De farmeo Un montón de piedra Un montón de De materia Por farmear Para seguir construyendo Pero la base La base más gorda Ya está hecha Intentaré Yo Farmear bastante Para que en el último episodio Se vea una granja Más Bonita Intentaré tener a Robin A tope A tope No descansar Para que el próximo episodio Sea con Robin Ya Bueno Con la granja Ya Casi terminada El episodio Va a durar Nada Una hora más Como mucho Eh A la Si Una hora más Como mucho va a durar O sea Una hora y media De episodio Yo creo que está Bastante bien No nos ha tocado Escalera Ni nada ¿No? A mí la serie Que la tenemos aquí Y lo he dicho Y esto es lo que yo he estado haciendo Estos días Cuando ya no tenía Cinemáticas ni nada Pues he estado viniendo Y he estado farmeando Bastante piedra Que La piedra es eso Que da un poco de pereza Farmearla Porque tienes que venir aquí Pero La madera Es verdad Que también lo he estado farmeando La madera se farmea muy rápido Porque te metes en ese bosque Gigante Con Doscientos mil árboles Y te la farmeas en un rato Con este Con este hacha ¿Sabes? Entonces Por eso no hay problema Y a ver si puedo conseguir El cetro Para cuando Vayamos a hacer El último episodio Nos quedará Un montón de edificios Por construir Como todos los teleport Casas junimos Etcétera Etcétera Pero yo que sé Las casas junimos Podría haberlas puesto La verdad Para esa plantación Grande Podría haber puesto Casas junimos Pero bueno No pasa nada Yo creo que es una plantación Que se puede llevar No es una plantación Tampoco muy gigante Pero sí que quería poner Alguna casa junimos Yo que sé Por si tiene alguna otra mecánica O algo Que no lo creo No creo que se modifiquen Las casas junimos Ni nada Tampoco no hay Tampoco no he mirado Bueno Una vez que ya no tengamos Nada que construir Que nos irá acumulando Y ya tendremos un montón Seguimos bajando Yo que quiero Son piedras gordas Vale Vale Aquí no hay nada No hay piedra No hay nada Madera noble Madera noble Madera noble ¿Que para qué la necesitaba? No lo sé Había algo Que necesitaba Madera noble Pero no me acuerdo Muy bien Para qué era Ah Para seguir Construyendo Los Las mayoneseras Creo O las queseras Queseras Creo que eran Las que necesitan Madera noble Y también Tengo que construir Aceiteras De esto de lana También debería De construirlas Pero bueno Lo he dicho No es una cosa Que sea súper importante Y tampoco es que Esta serie Esté basada en eso ¿Vale? Yo quería tener Una granja Más o menos En condiciones Yo creo que ya está Bastante en condiciones Pienso Para mi gusto Es verdad que la casa No la hemos decorado Por dentro La podríamos decorar Venga Una autocaricia Que lástima Que no me dé la autocaricia No encontré Al final El mod ese O acordáis Que quería yo El mod ese De poder comprar Autocaricia Que costaba 75.000 Pues no lo encontré Al final No sé si Es que lo quitaron O no sé Por qué Algunas veces Aparecen unos mods Después aparecen otros Pero es para que Vayas descubriendo Otros mods nuevos ¿No? Pero ya da igual Ya para Lo que queda de serie Nos da un poco Más igual Si esta serie Fuese a continuar Pues a lo mejor Lo buscaba Y lo pongo Pero Pero es Son las 12 Vamos a tirarnos Por aquí Vale Son las 12 No da igual Desmayarnos Tampoco No va a pasar nada Si no Desmayamos Lo que quiero es Mucha piedra Vale Ok Saltamos Otros pisos Otros Otro poquete Como si Me mato Solo de caídas Al final Vamos a comer Un poco Y ya Vamos a desmayarnos Ya mismo Mira Ahí hay piedra grande Eso es lo que yo quiero Quita Ostras Es una pira Es una pira Vamos a esto Vale Nos morimos Casi nos morimos Al final Al final Casi se me liga La cosa ¿Quieres adoptar un bebé? Me encantaría ¿Otro? ¿Ya? Nada más que crece uno Ya te pide adoptar otro Me tengo que pelar Madre mía Que pelos Bueno 4.390 La verdad es que no hemos Hecho nada Para conseguir mucho dinero Vamos a ver A ver Cogemos a los cafelitos Tenemos unos 500 Más o menos De piedra No No nos ha dicho De ponerle nombre al bebé Ni nada ¿Alguien te dejó? Vale No ha cobrado mil Me da igual Me da un poco igual Vamos a guardar Todo esto Robin está ahí construyendo Y mi misión Ahora va a ser Eso No dejar que Robin descanse Tenerla Todo el día Trabajando A tope Para Para eso Para que Cuando Cuando vaya a grabar El último episodio Pues se vea La granja Un poquito Más avanzada Y mejor Todo esto Lo podemos sortar Por ahí Me pica un poco Lo que viene siendo El ojo ¿Qué materia prima Debería hacer? Ahora mismo Ninguna Yo creo que vamos Bastante bien ¿Qué podemos hacer? Vamos a entrar En el invernadero Y lo dicho Lo que queda es eso Es ver Lo de las carambolas Pero claro Tampoco quiero pasar Los días durmiendo Porque si paso Los días durmiendo Pierdo la oportunidad De seguir yo Aumentando Lo que viene siendo La granjita ¿Vale? Si queréis Podemos dejar El episodio por aquí Y no hacerlo más largo Que también se puede hacer Pa, para, pa, pa Pez mantequilla Pez cachorro Esto que nos pedía Era eso Que todavía no tenemos El crafteo Y Poco más ¿No? A ver Ahora mismo Lo que me queda Es eso Es Ir otra vez a la mina Conseguir más piedras Para seguir construyendo Una vez que Robin acabe Entonces Esto Lo voy a soltar Por aquí Bien Esta no teníamos Lo tenemos por ahí Vale Podemos ir a dar Algunos regalos Si queréis Mira Martín Nos queda Nada Un regalo más Martín es un regalo más Y después Los demás Pues Están casi todos Ya también Los tenemos ya Los tenemos ya A puntito caramelo A ver ¿Qué me falta Por darle regalo A todos? Que es sábado Entonces No me merece la pena ir Si nos falta A todos Hunter tiene Marlon Marlon no Y Sofía tampoco Pero es sábado De todas formas Podemos ir a la mina Bueno Esto nos abre hasta Las 12 ¿No? Pues vamos a la cantera A ver si podemos Limpiar Cosillas Y tener aquí Un poquito de piedra Mira Aquí también tenemos Piedra por hacer Sería guay Que saliesen Piedras Gordas ¿Eh? La ¿Y la jengibre La limpiamos? No me acuerdo De eso No me acuerdo Si limpiamos Todo lo que viene Siendo toda la isla Vale Quitamos los árboles También Ya os digo La madera es muy sencilla Aquí En el vanilla Es mucho más difícil Conseguir La madera Que la piedra Porque la piedra Es infinita Ya yendo a la mina Pero la madera Escasea Porque En la temporada De invierno No crecen los árboles Entonces O farmeas antes O en el invierno Por ejemplo No podría farmear Nunca madera Entonces Por eso En el vanilla Escasea un poquito más Lo que viene siendo La maderita Vamos a pescar ¿No? Hace mucho que no pescamos Tenemos que subir El nivel de pesca ¿Pescamos un poco? Venga Vamos a pescar aquí Hasta que Hasta que sea A las 12 Más o menos ¿No? Que podamos hacer algo Por aquí Lo único que vamos a hacer Es darle el regalo A Marlon Y Marlon Me gustaría saber Cómo se consigue Lo de Lo de esto Podemos intentarlo Otra vez A ver si nos deja Es que todos Es que todos estos árboles Se pueden talar Entonces Madera tienes aquí A tu tiplén Y con un hacha de iridio Es muy sencilla de coger Ya está Y así en un momento Te lleva Yo que sé 300 400 de madera En nada En un palmo Vale ¿Cuánto llevamos de madera? Llevamos 239 ¿Y qué hemos talado? 5 árboles 6 Es muy fácil Muy rápido De conseguir la madera Esto no se puede lamentar ¿No? Vamos a ver A ver lo que nos dice No debería usar El bote de Marlon Sin permiso ¿Pero por qué no me Dejas ya? Por favor Si nos llevamos Súper bien Estamos súper bien Pedir regalo Todos los días Bueno, todos los días Los días que me acuerdo Vale Otra cosa Que no he mejorado Ha sido la basura Pero bueno No creo que sea importante Aquí tenemos El 3xS Esto no se puede romper Vale Ah, mira Si Marlon Está aquí Vamos a Marlon Gracias Uh, qué gallo Chaval Gracias Ramondio Pasa la mayor parte De sus días Estudiando Propiedades Arcanas Si quieres ver Su lado bueno Te recomiendo Darle esencia sombría Vale Pues nada Ya está Era lo único Que quería Bueno Quiero entrar ahí A ver si hay cinemática No hay cinemática Solo hemos conseguido Lo de la papa Ah, no Y lo de la serpiente También Esta es una De la gremio De aventurero Gertrude Echo de menos El calor seco Del desierto Aquí hay demasiada humedad Vale Pues vale Pues nos vamos Vámonos por aquí Eh, parada del bus Y otra vez la mina No vamos a ir Entonces vamos a dejar El episodio por aquí Ya os he enseñado Lo importante Cuando hagan Lo del tema De las carambolas Os las enseñaré también Bueno, no he enseñado La isla jengibre Pero vaya La isla jengibre Lo único que puse Son los apersores Y sembré Lo de las carambolas Nada más Vale Eh, no hice Gran cosa Eh Ya está Eh, cuando pase Lo de las carambolas Carambolas Lo grabaré igual Y en el episodio final Pues nos vemos A ver lo que pasa Y Y ya está Y vamos viendo Mientras pues yo Eh, fuera de cámara Pues seguiré farmeando Porque tragarse Todo este farmeo Y todas estas cosillas Para ir decorando La verdad Que a mí no me molaría Y si a mí no me molaría Verlo Eh, no me gusta subirlo ¿Sabes? Eh, a mí me gusta subir Lo que a mí me gustaría Ver ¿Vale? De las series Y ya farmear Por farmear Al principio está muy bien Eh, las primeras veces Que va a la mina Todo eso Verlo es entretenido Y todo eso Pero ya farmear Para poder hacer cositas Yo que sé Lo farmeas Y que nadie te vea ¿Sabes? Eh, así que nada Lo vamos a dejar por aquí No sé cuánto habrá durado A final del episodio Ha durado un poquito menos De lo De lo que tenía pensado Ha durado una horita Yo creo que está bastante bien Vamos a dormir Claramente Vamos a guardar el día Eh, y ya está Podríamos haber pescado un poco Pero bueno Tampoco Es que nos queda un montón Tú de pesca Eh Vale Es que No hay nada más Que podemos hacer Esto te lleva Pensaba que te iba a llevar A la de esa del mago ¿Sabes? Vale Este Ni quiere otro hijo ¿No? No dijo Mantiene la nevera Muy bien surtida Con los productos De la granja Eh Me dificulta ser útil Ofreciéndome A hacer la compra Si no tengo nada En la nevera ¿No? Y él lo dice Y él lo dice Pues ya está Está bien surtida En la nevera Ha hablado Rasmodus Vale Guardamos todo esto Y A dormir Vale Ha sido un episodio Cortito Pero oye Hemos visto un montón De cosas Un bosque secreto Por ahí Hemos visto Eh Cabañas Junimos Por ahí Secretas también Que eso no lo habíamos visto nunca Hemos visto una nueva maga A Camila Eh ¿Qué más hemos visto? Eh Yo que sé Hemos visto A Gunter entrando en las minas También para Investigar Y después Hemos visto La actualización Que ha tenido un poquito La granja Como la tengo Más o menos Etcétera Etcétera Yo creo que está quedando Bastante bien Eh Cinemática Me ha encontrado a Robin Esta mañana Me ha dicho que tienes Un nuevo criadero de babas Ah vale Esta es Cinemática típica De De Del Vanilla Ahora me da el huevo de babas Para que ponga el primer huevo ahí Eh Nada más No No es nada nuevo Y ya está Vale Ya el criadero de babas Está hecho Pues nada Eh Construiré otra cosita Eh No sé Qué construir Más cabañas Pues no lo sé Porque no sé si me van a hacer falta Mucha más cabañas ¿Sabes? Aquí lo que quería poner Eran los teleports Seguramente en un futuro Eh Y más cabañas Pues no lo sé A lo mejor me pongo Y construyo aquí Alguna piscifactoría más Aquí me falta una exactamente Entonces me construiré Esa piscifactoría Y aquí arriba Y aquí arriba a lo mejor Lo decoro nada más Y me quedo con cuatro piscifactoría Nada más O meto otra por aquí No lo sé ¿Vale? Ya iré viendo Eh Lo dicho en el próximo episodio Veréis todos los cambios Que haya sufrido Quiero terminar también Por ejemplo Toda esta hilera De 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 Hilos Pero aunque creo que No los vamos a terminar Porque no hay días Suficientes Para construir Todos los edificios Que me quedan por construir Ah Tengo que construir El molino Eh No sé si algún edificio más Creo que el molino Hay que construirlo sí o sí Así que Ahora después lo pondré Por aquí Seguramente Y ya está ¿Vale? Lo dicho Espero que os haya gustado Que os esté molando La serie ha tenido Un grandísimo apoyo Yo lo agradezco Y agradezco Muchísimo A la gente Que sigue Día a día Episodio tras episodio Aquí en la serie Ya vamos por episodio Número 25 Y que todavía haya gente Que ve la serie Que deje su like Su comentario Pues agradece Un montonazo La verdad Ayuda muchísimo Porque Ayuda Tanto A que crezca el canal Porque ya sabéis Que cada vez que Comentáis Y dais like Y todo eso Pues el algoritmo de YouTube Va recomendando malos vídeos Y el canal Pues va creciendo un poquito Estamos a punto De los mil suscriptores La verdad Así que lo he dicho Muchas muchas gracias Y que nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Ya sabéis Toda la información De los directos Abajo en la descripción ¿Vale? Así que lo he dicho Muchas 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 gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao chao Abajo en la descripción Abajo en la descripción